Ay, las historias de miedo son muchas y Yayita trae una de una casa embrujada. Oigan, sí, esta historia me tiene con los pelos de puntas. ¿Cómo les parece que una pareja de esposos en Texas compraron diferentes casas como por negocio para tener diferentes ingresos, pero se dieron cuenta que una de esas casas no estaba generando el mismo ingreso porque los inquilinos llegaban y máximo, máximo duraban dos meses ahí. Entonces esta pareja de esposos dijo, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y resulta que era, es la casa embrujada, le llaman así en Texas, porque todos los inquilinos que llegaban se iban porque los asustaban. Ay, Dios. ¿Cómo les parece que esta parejita de esposos, linda, se llama la señora, deciden, bueno, vamos a comprobar por nosotros mismos qué es lo que realmente está pasando? Se quedaron una noche, al otro día ella decide meterse a la ducha a bañarse, se pasó así el jaboncito por todo el cuerpo. Y cuando se da cuenta repentinamente en el baño que algo se mueve y le dicen con una voz muy sexy, te ves muy bien, se ve muy bien. Pero era un fantasma atrevido además. Se ve muy bien, le dicen. Boyerista. Ella pensó que era su esposo. Obvio. No, fue lo primero que no. Eso es en Texas, aquí sería lecho estropajo, mamá. Cuando se da cuenta que el esposo llega rato después y le dice, ¿pero cómo así? ¿Usted no estaba acá? No, yo no estaba acá. Efectivamente se dieron cuenta que sí eran las voces de los fantasmas, pero los fantasmas eran morbosos. Sí andaban por el cuarto, por el baño, asustando a las personas y ellos como pareja pudieron comprobar que sí los esposo. O sea, fantasmas acosadores sexuales. Acosadores. O sea, que donde se cayera el jabón, uy, de que... No, que... Oiga, y es tremendo esto porque, claro, ahí contaban la historia, Yayita, que me la estaba contando ahorita, que ahí antes funcionaba un burdel. Sí. Ay, una casa para allá. Imagínate, mi Dani, en el año 1840. O sea, ahí hubo muchos entierros. Claro. Literalmente. Y por eso dicen que esos fantasmas son morbosos. Sí, había una casa funeraria. Siempre dicen cosas por el estilo porque incluso Yayita, los otros inquilinos, llegaron a grabar voces donde decían, oh, baby, oh, sí, como te ves de bien. Oyea, oyea, oyea. Ustedes pueden creer eso, que los fantasmas decían, oh, sí, oyea. No, es un fantasma muy atrevido, muy morboso. Pero qué fantasmas tan vulgar. Dios mío, qué susto, 751.